Ya llegó la diosa de la Piquio, así que estamos contentos porque la vamos a pasar bien. Porque cuando llega la Piquio uno sabe que va a charlar lindo. Mujer divertida, talentosa, inteligente. Este domingo no te podés perder el programa de Los Val. Contame ya mismo, Osval, que tenemos el domingo en el refugio. Pero antes quiero decir esto. El diario, un diario de Chacabuco. Manejate. Manejate. Uno diría, uno diría, un diario de Chacabuco, a lo mejor que no tiene un gran problema. Un presupuesto. Realmente leí la nota sobre el papá de Federica y me fascinó. Es la página 10. Me parece que es una manera de no permitir, algo de lo que vamos a hablar cuando hablemos del refugio, de no permitir que la figura del desaparecido triunfe totalmente. Cuenta del padre Federica, José Miguel Pais, que era un gran arquitecto, que hizo en Chacabuco cosas maravillosas que la gente hoy todavía va, las ve, las disfruta. Y además cuenta que era un gran tipo. Y esto es muy importante. O sea que felicito a la gente del diario hoy de Chacabuco, además de mi amiguita. Muchas gracias y gracias a Cristian Otegi, que es quien hizo la nota. Hay un material fotográfico. Te cuento, Cristian, que hay fotos ahí que nosotros no tenemos. Así que cuando uno tiene una historia tan dolorosa, cada fotito que a veces uno va perdiendo, cada fotito vale mucho más a lo mejor que en una casa en donde la historia ha sido otra. Así que gracias por el recuerdo. A mí siempre la negra Sosa, Mercedes Sosa, me contaba que en Chacabuco se alojaba en una casa que ha dicho mi padre. Muy bien. Se ve que en Chacabuco mi padre hizo mucho. Mucho, realmente mucho y están ahí las obras de él. Gracias. Bueno, el refugio. Bueno, el refugio. Leopoldo Brizuela ganó el premio Alfaguaro 2012 con una nota que se engancha con lo que hagamos de decir. Es una misma noche, es el título de la novela. Novela extraordinaria. Realmente creo que Leopoldo Brizuela merecía ganar este premio Alfaguaro dotado en 179 mil dólares. Que cuenta una noche donde el padre del personaje principal participa de un hecho vinculado con la dictadura. Y cómo mucho tiempo después un hecho delictivo tiene la misma marca, pero la misma marca que tiene ese hecho de la dictadura. Lo cual es grave porque sería lo que quedó en la dictadura, la violencia, el horror y la novela lo muestra y Leopoldo Brizuela lo explica muy bien. También en el refugio Lorenzo Quinteros, amigo que está haciendo comer de noche. Araceli Bellota hace un paralelo entre Eva Perón y Cristina Kirchner. Muy inteligente el libro, realmente de Araceli Bellota que está en la nueva historia. Analiza estas dos figuras. Una nace cuando la otra muere, ¿no es cierto? O sea, Cristina, por supuesto, nace mucho más tarde que Eva Perón. Bueno, todo esto en el refugio y mucho más. Muchas más cosas que no podemos... Este domingo, después de las noticias, te lo digo así. 23.30, 23.45 está el refugio, un horario que me gusta mucho. El programa de la cultura, así que no te lo pierdas con Don Quiroga que sabe montonazo. Disfrutalo, un programa serio, piola y divertido. Vamos ahora a presentarla a ella, todo tuyo. Nació en floresta, que no es lo mismo que flores. A pesar de ser cuerva, ganó varios cóndores de plata. Chechela, qué invitada tenemos hoy. Cuando llegaron los días de junio dijimos, no estamos condicionados. Perdido por perdido, no tenemos nada por perder. Y como hoy tenemos la sartén por el mango, después de la tormenta la trajimos. Nos dimos una tregua y nos pusimos los tacos saltos. Es una actriz a la que sus amigos le piden, enséñame a vivir. Pero a no olvidarse, supo ser una de las mujeres asesinas. Una mujer de nadie y un ama de casa desesperada. Pero encontró al hombre de su vida. Un primo hermano lejano y se casaron en Venecia. Dejó de ser una pobre mariposa para ser una de los Roldán. Lo que la convirtió en una costumbre argentina. Estuvo nominada para un Oscar, ganó Cóndores de Plata, Martín Fierro, Conex y el Premio San Jorge de Plata en el Festival de Moscú por Breve Cielo. Brilló en cine, teatro y televisión. Reina del espectáculo, con una trayectoria impecable. Un lujo tenerla acá en la TV Pública. Con ustedes, Ana María Piquio. Un aplauso para Doña Piquio. Le encantó chicos, lo que la llamaron. Felicitaciones chicos. Lo quiere, así que le hacemos una copia. Podemos tenerlo como regalito para cada invitado porque es muy lindo. Sí, totalmente. Yo lo digo porque no lo hice yo. Es un equipo ahí. Yo no tengo nada de eso. De tres genios. Mariana me muero y qué dejo. No te vas a morir, Mariana, no te preocupes. Y si te morir mañana, ¿qué pasa? No tengo librito, no tengo nada para dejarle a mis miedos. Pero te lo van a armar los editores, no te preocupes. Pero ahí van a empezar con cualquier cosa. Yo prefiero este. ¿Tú pensás en esas cosas? Ay, cómo lo voy a decir. Pienso en la vida, pienso en la muerte. Pero sos de armar alguna situación, ponele. Yo conozco a alguien que un día ese niño me iba a morir, ¿sabes? Y se cambió por si se moría ese día para estar elegante. Yo siempre la bombachita, todo eso, me la cambio por las dudas. Mi mamá siempre decía, cuando uno sale a la calle, tiene que salir limpita por cualquier accidente, cualquier cosa. No se pasa en un hospital. Escúchame, ¿es cierto que te casaste con un primo? Bueno, no sé si es un primo. Es un pariente. Se llama Piquio, como yo. No importa. Pero muy lejano. Y la vida, él fue... Lo que pasa es que los Piquios son muy pocos en el mundo. O sea que es demasiada casualidad. Algo debemos ser. Pero él te fue a buscar porque vio que había una actriz llamada Piquio. Él está anotada no posta. Vio una actriz llamada Piquio y te fue a ver al teatro buscándote. No, no le fue a ver al teatro. Pasó, vio y cuando quiso venir, ya habíamos levantado. Ah, estabas haciendo teatro y él vio la cartelera. Exactamente. Pero él ya había visto la tregua y también le sonó, pero en ese momento no se animó a llamar por teléfono. ¿Y cuántos años después se animó? Escúchame. Y creo que como todo lo que... La tregua, pijamas. Por eso, una locura, mirá. ¿Y cómo se contacta con vos? Con una carta. Ay, qué romántico. ¿Y vos te animaste a contestar? Porque esa es otra también. Sí, yo, bueno, estuve pensando mucho, no te creas. Así que nada más me mandó una carta y yo... Estuve pensando, analizando mucho la carta y al final dije, sí, lo llamo. ¿Y le dijiste? Nada, yo soy Piquio. Y ahí empezó la conversación. Pero bueno, que vas a hacer lo mismo que Chiche, ¿no? No sé qué te hizo Chiche. Porque Chiche me llamó para hablar de condicionados. Sí. Y hablamos de esto. Es que es muy llamativo, Ana. Y entonces en un momento yo le dije, perdón, pero yo estoy acá para hablar de condicionados. Yo no hablo de mi vida privada. No te enojes, le dije, ¿no? Y él me dijo, bueno, está bien, vamos a hablar de condicionados, pero después volvemos al tema, ¿eh? Y así me tuvo. Sí, es que es muy, muy, muy divertida la historia, Ana. Sí, es divertida, pero... Y finalmente te casaste y estás en pareja con el Tano. Mucho más divertido hablar del trabajo. Bueno, dale, me te llevo entonces a cómo empezaste. Es cierto que empezaste por una rata. Sí. Contame ese cuento. El otro día se lo conté a Gorostiza y me dijo que... ¿Cuándo pasó eso? Gorostiza era maestro nuestro del conservatorio y entonces dijo, voy a hacer una obra que se llamaba Los prójimos, que es una historia que yo vi en Estados Unidos, que después la gente en la crítica le decía, no, acá no puede pasar eso jamás. Que estén matando a una persona en el edificio, abajo del edificio, y que la gente cierre las ventanas, no puede ser. Que pasen por al lado y hagan así, sigan de lado, no puede ser. Bueno, entonces necesitaba una pareja para gritar detrás del escenario. Y fuimos todos el curso y quedé yo y otro compañero mío. Era la que menos posibilidades tenía porque mis compañeras eran grandes, tenían voces importantes. Además, viste que hay gritos que... Claro, hay gritos que son gritos. Lo mío era un grito de porquería. ¿Y cómo lograste que el grito...? Bueno, era en Artes y Ciencias, un teatro que ya no está más. Y yo estaba entre cajas y entonces... Empiece cuando quiera, me dice Gorostiza. Yo hago así de una rata de este tamaño y empiezo a gritar como una loca. Y dice Gorostiza, que era la piquio. ¡Qué buen grito! Dijo Gorostiza. Yo bajé con la rata, mis compañeras me decían, ¡buy, pero estás contenta! Le decía yo, bueno. Y así empecé y mi mamá, que era una santa y que cocinaba muy rico, todos los días me hacía un postre. Entonces yo llegaba al ensayo con el postre y mis compañeras me decían, ¡no, no grites, no te bastes! Y Gorostiza decía, ¡no, no, 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 no! Vamos a marcar nada más los grititos. Y bueno, imagínate. Y te llevo más atrás. ¿Es cierto que una docente del conservatorio te dijo que con ese traste no podía ser actriz? ¿Cómo te va a decir una cosa así, Ana? Bueno, porque Madame Siruyán era una maestra de gimnasia rítmica, que había estudiado con Dalcroz, y que era una persona que tenía un sentido estético muy especial. Y ella me dijo directamente, ¡con ese culo no se puede ser actriz! Porque en realidad ellos tenían más que cabeza. Pero vos sos menudita, sos flaquita. Pero tenía mucho pan dulce. Tenías un pan dulce. ¿Y cómo te envolvías con plástico? Que no entendí la estrategia. Con plástico. Un horror, con una especie de... Polietileno. ¿Con polietileno? Nos envolvían a todos. Acá en Callao y Melo, había un lugar para hacer gimnasia. Ah, ¿era un lugar que te hacía adelgazar con polietileno? No, ella te aconsejaba comprarte unos metros de polietileno, yo te envuelvo y haces gimnasia con... y transpirás muchísimo. Lógico, te deshidratás, mi amor. Por supuesto. Bueno, y se me deshidrató. Y se fue achicando, achicando, achicando. Y ahí subí al escenario. ¿Cómo estás como abuela? Parece que a Susana Rinaldi también, Kunil Cabanillas, le había dicho algo acerca del pan dulce. Mirá qué loco, que era como un karma de esa época, capaz. En el conservatorio con los... No sé, porque parece que eso era para ir para el Maipo. Si tenías, era para el Maipo. Si no tenías, era para el arte dramático. Claro, claro. Y vos querías teatro serio. ¿Vos al Maipo no te tirabas o no...? No, no, porque cuando me llamó Antonio, qué bueno, que era para estar con Antonio, que se yo, a mí me divertía, pero me acuerdo que estaba parada en la puerta del Maipo y vino nuestro maestro en escenografía, Pedreira, me dijo, ¿qué hace usted acá, piquió? Le dije, voy a trabajar acá. Qué bien, me dijo, la felicito, porque esta es la catedral del arte. Y dije, mirá, nosotros la verdad que no, no teníamos eso en la cabeza cuando estudiábamos en el conservatorio, pero parece que es importante haber pasado por el Maipo. Bueno, con la tele pasaba lo mismo. Con la tele, hacer tele era un género menor. Sí. Era mala palabra. Mala palabra. Y hacer ciertos programas que no vamos a nombrar ahora. Claro. Arriba. ¿Cuál fue tu primer papel en televisión? Yo en televisión hice, lo reemplacé a Ulises Dumont en un programa que se llamaba Farándula 7. Hice un Goldoni, un pack, un book, un presentador, que lo hacía Ulises. ¿Pero hacías, hiciste de hombre? Sí. ¿Te travestiste, si cabe el término? De varón. ¿Te transformaste de varón? Sí. ¿Qué edad tenías? Y tendría 18, 19. Ah, mi cosa, empezaste chiquita. No. Y sí, nena, 18, 19. A ver, 6, 7, 18, 19, 20. ¿Y hoy como abuela cómo estás? Divina. ¿Cuántas nietas, nietos? Tengo dos mellizos de tres años y una de nueve. ¿De tu hija? De delfines. No sabías que tenías mellizos, mi amor. Sí. ¿Cómo debe laburar esa mujer, pobrecita? Sí, pobrecita. ¿Te haces cargo del nietaje? Yo me hago, pero me controlan, viste, porque yo soy demasiado metida. Pero te los deja dormir y esas cosas y te la bancás. Sí, yo pongo mi cama contra la pared, los pongo a todos ahí, me pongo yo en la punta para sostener que no se caiga. Y sí, porque si no se le caen los chicos. Pero es mucho, nena. Porque además lo de tres deben ser demoníacos, ¿o no? Sí, sí. Terrible. Claro, te la regalo. ¿Y cuándo estudias para hacer hembras heroicas entonces con tanta actividad? Ah, no es de memoria, es para leerlo. Ah, es teatro leído. Y está buenísimo. ¿De qué se trata? Contame. Son muy lindos textos. Bueno, estamos Olida Silveira. Las Silveiras son como un matrimonio vos y yo. Ahora nos casamos. Ahora se van a casar. Ahora que está la ley de matrimonio igualitario. Claro. Está muy bien. Una pareja. Estamos buscando obras, todo lo que... Buscamos cosas iguales. Vos que vas a llevar vino, yo también. Perfecto. No, yo voy a llevar empanadas. ¿Por qué no te llevas una empanada? No, sí. ¿Cuántos años hace que son amigas? Fuera de broma. ¿Cuántos años? Sí, muchos. Desde que Cecilio Madale nos dijo que por qué no nos dedicábamos a otra cosa. Ah, a vos te alentaron siempre, negra, por lo que... Has tenido mucho estímulo. No se te puede negar la fuerza de voluntad, pigio. Una autoestima. Roberto Arpon, prepotencia de trabajo. Claro, claro, de obcecada. Nos habían invitado a trabajar, Madanes, a hacer Los Enamorados, Shakespeare. ¿Quién es? Los Enamorados... ¿Quién era? Tierra Laguna. Los Enamorados. No, Los Enamorados no es de Shakespeare, no. No es de Shakespeare. No hay ninguna obra de Shakespeare que se llame Los Enamorados. Bueno, ya va a aparecer, no importa. Era de Shakespeare, pero no me acuerdo que... Algo de Enamorados, una palabra así. Bueno, no me acuerdo. No era muy conocida la obra. Empezamos a ensayar con Solita y un día... Y había un elenco, así que no me acuerdo bien, pero... Los Enamorados de Altona. Exactamente. ¿Eso de Shakespeare? Sí. Bueno, eso era. Y lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Viste? Claro. Qué lujo. Y entonces, leíamos. Y cuando terminó el ensayo, nos esperó Cecilio con la puerta abierta y dijo, ustedes dos, no vengan más. Ay, qué horror. ¿Por qué? Dedíquense a otra cosa. Solita se puso a llorar. Mi amor. Yo le dije, pero ¿qué le vas a hacer caso a este erroñoso? Le dije, vayámonos, vayámonos. No nos merece. Lloraba, lloraba Solita del ascensor. Dice, pero vos le dijiste que sos premio de Moscú. Digo, pero él tiene que saber que es un maleducado que no dice una cosa así. Bueno, y ahí nos hicimos muy amigas. Claro. Y hoy están con Hembras Heroicas. ¿Qué va a ser solo por este fin de semana? Ana, ¿cómo es la historia? Por ahora sí, hacemos 24, 25, 26. ¿En dónde? En el Picadilly. La Silvaira. Rita Cortés, que es otra diosa. Sí, pero Rita se fue a hacer las brujas de Salem. Entonces ahora la reemplaza la negrita Baile. Bueno, divina, divina actriz también. Fantástico. Lado Paso, Dufo, Teresa Constantini. Esperate, ¿quién es la otra? Lado Paso, Salonia. Y me parece que nadie más. Bueno, señora, ha sido un placer tenerte en el programa. Ay, qué cortito. Cortito porque hablamos un montón, juro que no fue. ¿Cuánto duró? ¿Viste? Ya, ¿cuánto? 10 minutos. Mirá si nos poníamos a hablar del casamiento. Pero era lindo el casamiento. Sí, pero no hablábamos de esto. No íbamos a hablar también. No hablamos de condicionados. Pero hablamos, ¿no te gustó? Me encantó. Ah, bueno. Después te damos la presentación. Gracias por venir. Placer enorme. Gracias, gracias a ustedes. Aplausos para la señora. Gracias.